Se va al caimán, se va al caimán, se va para Barranquilla Se va al caimán, se va al caimán, se va para Barranquilla Voy a empezar mi relajo con alegría y con afán Voy a empezar mi relajo con alegría y con afán Que en la población del pato un hombre se volvió caimán Que en la población del pato un hombre se volvió caimán Se va al caimán, se va al caimán, se va para Barranquilla Se va al caimán, se va al caimán, se va para Barranquilla La mujer es un jardín que de todos tiene un algo La mujer es un jardín que de todos tiene un algo Es un camino tan largo que nadie le ha visto el fin Es un camino tan largo que nadie le ha visto el fin Se va al caimán, se va al caimán, se va para Barranquilla Se va al caimán, se va para Barranquilla ¡Gracias! 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 Se va al caimán, se va al caimán, se va para Barranquilla Se va al caimán, se va para Barranquilla Dicen que yo he dicho un dicho, dicho que yo nunca he dicho Dicen que yo he dicho un dicho, dicho que yo nunca he dicho Dicho que si hubiese dicho, no hubiese dicho que no Dicho que si hubiese dicho, no hubiese dicho que no Se va al caimán, se va al caimán, se va para Barranquilla Se va al caimán, se va al caimán Se va para Barranquilla, se va al caimán Se va para Barranquilla, se va al caimán Gracias.